que son las frases y citas de esta semana de de algunos ministros y de algunas autoridades que realmente es como alguien dijo por ahí volver al diecisiete de octubre de mil novecientos o sea de dos mil diecinueve. Sí, porque en el fondo son sí, frases para el bronce. Ayer, María José Saldívar, bueno, está en una en una está en la voz de los que sobran también, lo lo pusimos, María José Saldívar que entregar el diez por ciento es un regalo del Estado. Por respecto al segundo retiro, como si la plata no fuera nuestra, sino que del Estado, la plata es nuestra. A él lo quisieron apurar, al propio Daniel Jago, diciendo bueno, pero ¿qué haría con usted con la plata de los fondos privados? Y él dijo ponerlo en un fondo público, haciendo una especie de reconocimiento de la plata tuya para después, lo cual es lo mismo, porque en fondo tú sigues, es como un bono de reconocimiento, no no tiene mucha diferencia, pero ella dice que es un regalo del Estado. No es un regalo del Estado. Es plata de cada uno juntada, digamos. Que ellos te han dicho, porque a los que más insisten que la plata es tuya son ellos mismos. Ahí está el artículo de la voz de los que sobran respecto de las frases que esta semana se han hecho famosos. Marcada por las polémicas declaraciones de Sebastián Piñera respecto, perdona, yo, me tienen que avisar, ¿qué es lo que van a mostrar? Si pueden, por favor, porque no tengo monitor, ¿ya? Entonces. Está mostrando a la María José Saldívar hablando de las frases polémicas de esta semana de las autoridades desconectadas con la ciudadanía. Yo les aviso si es cuando cuando vea, pero para que sepan. Tras una semana marcada por las polémicas declaraciones de Sebastián Piñera respecto a los adolescentes baleados en Sename, que les dijo. Esa es una. Claro. Y la del subsecretario de redes asistenciales Alberto Duñac, sobre el fallecimiento de la doctora Carol Ortiz, las frases carentes de empatía siguieron durante estos días. Un regalo del Estado, dijo la ministra Saldívar, sobre la unidad, sobre la universalidad del segundo retiro del diez por ciento. Después se sumó la frase del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, sobre el mismo tema, quien aseguró que las personas no quieren trabajar, ¿lo escuchaste? Para no perder su beneficio entregado. Sí. Lo escuché. Sí. Sí. No, yo, a ver. A mí me dio vergüenza. Yo no entiendo por qué, ¿por qué? Bueno, ¿por qué tiene que ser tan noticia que este señor diga eso? O sea, que lo que lo hagan tanto show, pero ya que lo dijo, bueno, démosle, o sea, el señor diciendo, acá hay una, lo lo que está pasando acá es que hay bastante desempleo, ¿cierto? Hemos perdido mucho, o sea, perdido en el en el país, mucho trabajo, digamos, por la pandemia, y él dice que la gente no quiere trabajar para quedarse, para para que los para para que se mantengan sus beneficios. ¿Qué beneficio? O sea, que y es el tema. Él cree que la gente vive con ¿qué? Con sesenta y cinco lucas, y por eso quiere quedarse en la casa. Acá hay dos cosas que analizar respecto de Juan Sutil. No, tres. Uno es, bueno, puede decir lo que quiera, eso no, tiene derecho a decir lo que quiera. Pero segundo, lo que sí es, oye, las personas no quieren trabajar, perdón, la gente quiere trabajar. En Chile la gente trabaja, la gente se levanta muy temprano, toma, por lo menos en Santiago, una micro que tiene a banda cuarenta cinco minutos, una hora en micro, hasta una hora y media y más, para llegar a trabajar, trabaja y se devuelve a la casa. Así que no diga eso porque la gente sí trabaja en Chile. Hay gente que trabaja el papá y la mamá, etcétera, etcétera. Y la segunda frase es porque no quieren perder estos beneficios. ¿Qué beneficio? O sea, es desafortunada por todos lados la frase. Primero contra la gente que trabajadora, y segundo porque no hay beneficios que es mentira, o sea, si eso ya no, terminaron con el IFE, terminaron con esto, no hay beneficios, ya no hay ni cajitas que tanto nos reímos, entonces, muy desafortunado la palabra de este señor. O sea, bueno. Es que además es como una caricatura tan absurda, ¿no? Realmente como que me pasa que no entiendo su caricatura realmente de creer que las ¿Cuáles son los beneficios a los que él hace referencia? ¿Cuáles son los beneficios del Estado de los que él está hablando? Eh, seamos sinceros, seamos honestos, hablamos el IFE, ¿Cuánta plata les da a una familia completa? Estamos mostrando la frase en este momento, eh, Ale, y estamos mostrando la frase de de del presidente de la Confederación de Producción y el Comercio, Juan Sutil, que dice que, bueno, las personas no quieren trabajar y no perder los beneficios en llegado por el Estado. Eh, también la frase de de la ministra Saldívar, está la frase también que se mandó el subsecretario de de salud, ¿No? No, es que se. Dicían. O sea, él ya había dicho, por cierto, la las las enfermeras mandaron una una carta para pedir su renuncia, porque él ya se se supo que había dicho que las enfermeras tenían que ser bonitas, ¿Te acuerdas? Eh. Sí. Eso eso para partir. Eh. No, pero eso lo dijo antes de ser subsecretario. Sí, sí, sí. Eso eso por eso te digo, se supo, se supo cuando lo lo pusieron como subsecretario, tengo acá la la carta de las enfermeras que ayer fueron eh, entregaron una carta al presidente Piñera, exigiendo la salida del subsecretario de Uñac, este lunes veintitrés de noviembre, a las once, estábamos acá en el programa, ¿No es cierto? En atención al rechazo de la nominación del señor Alberto Duñac, la la batut, como subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud, la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, FENASENF, entregó una carta al presidente Sebastián Piñera para exigir su salida del cargo, la acción se repitió además en todas las intendencias del país. El médico fue denunciado por las enfermeras de la Universidad Finisterre, el lugar en el que se desempeñaba antes de su designación gubernamental, por conducta calificada de misoginia y de violencia contra la mujer, lo cual lo inhabilita éticamente para asumir un cargo de tan alta responsabilidad, más aún si se considera que el sector que hoy lidera está compuesto mayoritariamente por mujeres, profesionales, técnicos, auxiliares, y administrativos, quienes trabajan con profundo compromiso en el cuidado y atención de las personas enfermas. Claro, esto, la verdad, es que que el tipo haya dicho que las enfermeras tienen que ser bonitas, que será como su atributo, ¿no es cierto? Sí. Y ahora, que además, cuando ha fallecido una doctora que está, bueno, ayer lo conversamos un poco, pero que está en la primera línea, en la UCI adulto de un hospital público, como es el hospital. Además, una mujer, una mujer, no sé, pero yo diría que una heroína. Exacto. Esa mujer que se dedica.